Como ciudadanos debemos tener el deber de denunciar las malas acciones, por eso los recomendados para hoy son plataformas que le ayudarán a denunciar. Para empezar les presento Seguridad en Línea, una aplicación y página de internet que lanzó la Alcaldía de Bogotá en el segundo semestre de 2016. A través de esta los bogotanos y quienes visiten la capital de la república, podrán denunciar diferentes hechos delictivos. Los usuarios podrán hacer seguimiento a sus denuncias y recibir una respuesta a las acciones que adelantan las autoridades para resolver el caso. Esta plataforma, disponible también en página de internet, busca agilizar los procedimientos de las denuncias. Vamos ahora con una aplicación creada por la Policía Nacional de Colombia para combatir los delitos. CAI Virtual es una aplicación liderada por la Oficina de Delitos Cibernéticos de la Dijín. La plataforma está en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana, para que el grupo de policías destinado a esto reciba y procese en tiempo real las denuncias y consultas que hacen los ciudadanos. CAI Virtual también le ofrece a los colombianos la opción de consultar desde cómo realizar de forma segura una operación bancaria por internet, denunciar correos electrónicos con amenazas, prevenir hackers, hasta reportar electrónicamente delitos como asaltos y cualquier tipo de robo. El CAI Virtual es una herramienta pionera en Iberoamérica. Y vamos con la tercera recomendación para hoy, muy útil e importante para todos los padres de familia. Se trata de www.teprotejo.org, una página de internet que se ha posicionado como uno de los canales de denuncia más efectivos para reportar contenidos ilegales como el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la pornografía infantil y adolescente. Recuerde, hágase amigo de sus hijos en internet y ante cualquier situación extraña, en www.teprotejo.org usted encontrará un aliado. Y hasta aquí mis recomendados de hoy. Nos vemos en 8 días nuevamente en Top Digital.